Una nueva heroína llega a Disney Channel ¡Hola! Soy Tara Tonkan, una chica común Y descubrí que tengo poderes Y ellos son sus amigos ¡Cambiador! ¡Armadura! ¡Cambiador! ¡Armadura! Juntos deberán proteger a la magia Los mantendré aquí hasta que la magia de Tama se rica ¡Jamás te voy a dar mi magia! ¿Te unes a la aventura? ¡Sí! ¡Allá lo veo! ¡Paradio! ¡Destroídos! Esa magia proteja al mundo, niños Tara Tonkan, nuevos episodios Lunes a viernes